Este coco, pobrecita Fue que la atropellaron Un carro Pero mira como es linda Esa es una cosa hermosa, muy tierna mía Que bonita A ver Mira que linda Esta es, es tan precioso Mira su ánimo, que bien Que linda Mami Sí, el ánimo de hoy, verdad Oye, caramba Como es posible, mira su cara tan hermosa Que cosa tan bella Mira como vea ese colito Estoy no contento Porque ya me curaron y ya no tengo Casi dolor Ay, mira como queda aquí Ay, Dios mío Muy bonita Ahora es este coco Está demasiado chiquita, Chava Uy, está muy pequeñita Sí, mira San Clarita A ver Mira como hace Yo estoy uno jugando Porque ya yo recuperé la alegría Sí Yo recuperé la alegría Porque me curaron Un poquito de agua Un poquito de agua, mami ¿Sí? Agüita Ah, ya tomé suficiente Una buena alema O también una perrarina Ay, una perrarina Sí, porque No pasa palito, ¿verdad? Pasa palito Mientras me visitan Sí Caramba Mucha letra Ay, una comida Una comida Una comida Una comida Ay, yo me voy a intentar caminar Pero no sé Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, sí Tenía sed Sí La verdad era paliéndome Para hacer No hay como carajo Se calaba Es cita Ok, entonces cuéntame ¿Qué fue lo que pasó? La atropellaron La dejaron ahí Y tú la trajiste Y lo Y las paticas esas Es que tenía fractura O tenía heridas Aquí tenemos Aquí una enorme Y aquí tiene fractura Tiene fractura en la En el radio Y te le dije Dios mío ¿Qué va a pasar? Y tiene una fracturita En uno de los deditos Ay, yo morachito Mamá Pero tiene muy buen ánimo Vale, está contenta Sí Sí, yo estoy contenta Porque me está visitando Y me está visitando Pobrecito, ¿verdad? Tan noble Ay, amor Es como ella se contenta Con cualquiera Que lo viene a visitar Uno que no lo conoce Cuando hay cariño Cosas bellas de mamá Coco 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 Cómo Cómo